TETA Y PIES TETA Y PIES TETA Y PIES Bienvenidos a nuestro canal TETA Y PIES Yo soy Teta Y les habla PIS Hoy vamos a probar el juego Wolfenstein John Blood, que es la novena entrega de esta saga Vamos a jugar Para ello Nos vamos a organizar partida Y en quien puede unirse Le damos a nadie, sin conexión Bueno, pues esto parece ser un modo de historia Mi hermana, la que aún me acompaña Es un bot La rubia de bote ¡Ah! ¡Desaparecido! ¡Se ha hecho invisible! Vale, si soy igual que yo, también me tengo que hacer invisible Bueno, supongo que en la parte del mapa Tengo que ir a las zonas naranjas Y en la parte de la derecha Me indica como hacerme invisible Que es con la flecha de abajo Bueno, pues vale Me voy a hacer invisible Y supongo que habrá que ir donde el paisano Y matarlo A este paso no me da tiempo a llegar ¡Azceta, que no llego! ¡Corre, corre! ¡Me pilla! ¡Toma! Bueno Pues bastante sencillo Aquí podemos encontrar cosas Un ordenador Ah, vale Los derribos Pues vale Con RS Lo que acabo de hacer Pero a mi manera Bueno Y aquí Vamos allá A ver si llega mi hermano ¡Bot! ¿Dónde está? Ahí va, ahí está Ahí va, ahí está Bueno, ahora bajamos Hacia no sé dónde Estoy oyendo voces por ahí Bueno, estoy llena de munición Voy a mirar un poquito todo A ver si hay cosas para coger Tengo de todo Pues por esta sala podemos encontrar munición Una radio con musiquita ¿Y esto qué es? Ah, lo de la vida compartida Esto es una caja que tenemos que abrir entre las dos Pero... No sé No sé Si es para coger una vida O... No sé todavía para qué es Bueno, ya lo veré ¡Uy! Ahí hay uno Me voy a agachar Creo que voy a ir en modo invisible Veo otro por la puerta a la derecha Teta, estamos rodeadas ¿Sí? Te tienen en un aprieto Pa' que to' No suelo Bueno, ahí hay otro A ver si me da tiempo a llegar Ahí hay dos ¡Oh, hay dos! ¡Meh! Y otro ¡Hala, toma! ¡A tomar por saco! ¿Dónde está mi hermana? Está contigo, está detrás ¿Dónde? No la veo Detrás ¿Ves que te pones off? Ahí está ¡Ah! ¡Qué perra! ¿Cómo va invisible tanto tiempo? Pues no lo sé Yo no puedo Bueno, vamos a inspeccionar un poquito más por aquí No sé si hay algún soldado más Sí, hay dos Pues igual por el otro lado llego antes Puertas cerradas ¿Esto qué es? ¡Ja, papel higiénico! ¿Y no puedes hacer tus cosas? No, no te deja ¿No puedes giñar? ¿Este recoveco? ¡Uf! ¿Por dónde me he metido? Oh, ¿qué es esto? Ah, mira Este es otro cuartito Donde habrá Pastillas para la salud Y... No sé A ver, que me he perdido Me he desorientado A ver, ¿dónde estás? Eh... Vale, estamos cerca de la zona naranja Me pido un código Hace falta un código Para abrir estas puertas No, no le traigo Eh... A ver... Igual tengo que ir Donde estaban Esos soldados, ¿no, Teta? No lo sé Pues creo que me metí por aquí Por el baño ¿Era por aquí? Sí, ahí habían dos Aquí Ah, bueno Ya puedo abrir el misil Toma, paquetón Ah, que no llego Que no llego Seguro Toma Y de paso Les voy a ir robando la munición Espera Hace mi invisible Toma A ver si hay cosas por aquí Un mapa Nada No puedo coger nada Aquí sí Hay movidas Terminal de disquetes Vale, pues Tengo el disquete este o no? Sí ¿Y cuándo lo he cogido? No lo sé Argumentos Disquetes Uno de 34 Moni, moni Moneditas Y... Me he vuelto a desorientar Tienes que ir ya hacia... ¿Hacia la puerta de antes? Hacia la puerta del código Pero... A ver, aquí hay otro ordenador ¿Este es el mismo? Sí, es el mismo ordenador Vale, a ver todos los disquetes Ah, mira, vale Vale Lo he debido a coger no sé cuándo 8431 Donde toca abrir la puerta Había ahí uno Y pensé que era mi hermana Joder, no llego Con cero la vuelta la leamos Tien, 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 tien ¡Ojete! Vale ¿Qué número era? ¿Ochenta y cuatro treinta y uno? Te lo marca ahí Ya Ah Ok, puerta abierta Y mira, no se activa la alarma Ah, qué bien Hemos conseguido ahí un bonus track, ¿no? Sí, y esa puerta está cerrada Eh, mira, 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 mira ¿Qué es eso? Un arma nueva Y hay algo más ¿Dónde? Adelante tuya Monedas Monedas Moni, moni ¿Qué? Ah, sí, puedes entrar ¿Y eso qué es eso? ¿Robotes? ¿Robotes? Pero no parece que sean malos ¡Ah! ¡Ah! ¡Por la izquierda! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Vienen dos más Por la izquierda Espera, espera, espera Espera Espera, que la ha liado Está achado Bueno, pues voy a pelo A ver si asoma un poco ¿Qué se asoma? Han ido todos a por ti Pues esto parece una pistola de feria No me fastidies Me parece que quedaba uno por aquí, ¿no? Sí Ahí está ¿Y tu hermana qué hace? Pues el tonto ahí atrás Mírala ¿Qué haces tú? ¿No me ayuda? Hijo puta Voy a cambiar de arma Ah, muy bien Me saca la misma ¡Ja, qué interesante! ¿Pero yo no tenía una metralleta? Toma ya ¡Oiga! No sé cómo he hecho eso Pero, bueno Me he puesto un poco nerviosa ¿Esto qué es? La alarma Oh, han dado la alarma No sé... ¿Es una bomba o algo o qué? No sé ¿Qué va a pasar? Me ha roto una botella Mira, un escudo De izquierda Ya, una armadura Eh... Balas de pistola Vale, vale Esta es guapa ¡Hala! Si, apena Bueno, ha sido mala idea Entrar a pelo, ¿no? Igual sí ¿Todavía está vivo este? No No ¿Qué se ha quedado como enganchado? Espera, no quiero ver ¡No me disparéis, hombre! Sí, se ha quedado enganchado Me cubro con él Me cubro con él Estaré enganchado de la puerta O de la pared Ahí Nada, mano metida ¡Jolín! Es un paquete apuntando, ¿eh? Cuidado A ver, aquí hay cosas Munición Una peseta ¿Y el trabajo qué es? Munición Eh... No sé, a ver A ver, sí Munición completa Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Pum-pum ¿La munición? ¿Y este? Pero es que no entiendo ¿Por qué se ha quedado enganchado Aquí en la puerta? ¿Por qué te quedas ahí agarrado? ¿Dejo? A ver Eh... ¿Dónde tengo que ir? Que no estoy mirando el mapa Hacia la izquierda Date la vuelta ¿Por aquí? No Voy para donde me dice el mapa Va aquí Vale Bueno, teta Yo creo que vamos bien, ¿no? Me han dado ahí unos cuantos tiros Pero... Bueno, bueno Es un avance Es un avance Ojalá papá pudiera vernos Vamos a ver si hay cositas Calendario Años 1980 Cogidos a la luz Moneditas ¿Qué susto me ha dado esto? Deberías de dar la luz compartida Eso es interesante Y merece la pena Ah, vale Pues esta caja que tenemos que abrir entre las dos Será para crear vidas Para regenerar tu vida quizá, ¿no? Ya que te han dado Creo que sí Lo que pasa es que me pone vidas a tope Tengo tres Pues tenemos tres Ah Mira qué pasada Mira, 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 mira Esto es como Futurama A lo bestia Como para tirarse de ahí A ver Aquí no hay nadie por ahí Tú, ¿por qué vas tan despacio? No se ve a nadie por dentro Eh, uno Muy agachada No sé acaso Me va a poner invisibilidad Y me lo voy a cargar El comandante Pues que le den por saco Vale Por aquí hay una puerta Ahí hay uno Vale, un poquito más adelante A ver si hay A ver, mira Aquí hay una movida Un ordenador Ocultación Vale, pues bueno Ya lo sabía Pero bueno Nos da un poquito De información en el juego Es como Un pequeño tutorial Y yo ya tengo La ocultación entera Así que Voy a entrar Porque, bueno Mira, este ya se ha adelantado Voy a entrar oculta A la derecha Y a la izquierda Hay enemigos No sé dónde están Es que antes Antes lo he visto Voy a meter por aquí Por si acaso ¿Y esto? Ah, la misma de antes Pero no me gusta mucho Uy, que creo que hay uno allí Mira Hay uno ahí Y otro como por arriba Me voy a poner El modo invisible Y le voy a dar Un hachazo en el culo ¡Ojete! Hacha ojete Hacha nazi ojete Pues Teta He leído Que en el juego Versión alemana Han prohibido Las esvásticas Y todos los simbolos nazis ¿Sí? Sí, sí Hombre, también es normal ¿No? A ver Que creo que por aquí Había otro O era ese que ha bajado No, había otro Está tirando como Para la izquierda El punto rojo Lo he visto Sí, lo bueno del mapa Que te indica También los puntos rojos De Dónde están los enemigos Vamos No te lo pone No es un juego muy difícil De momento Pero está entretenido Lo importante Es ir en sigilo Para que no den las alarmas Y no te vengan 800.000 Mira Hemos subido de nivel Teta Bien, bien Mira Orujo de Los picos de Europa Pues toma ¿Qué alcohólica eres? Oh, no mientas Vamos a entrar en la cocina Igual tenemos algo Para zampar Bonny ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay uno ahí Mira, mira, mira Os he visto uno Metido en la cocina Y por ahí hay otro Sí, por afuera Lo he visto Qué musiqueros ¿Esto qué es? Una lata de maíz Oh, maíz Oh Ah, no me deja entrar en la nevera Así Un churetongu ¿Pero cómo va a sangrar esto tanto? Si esto ya estará sequísimo Hombre, por favor Qué poco realismo Más maíz Mostaza ¿Esto qué será? ¿Ketchup? ¿Qué es eso, teta? ¿Ketchup? No sé Bueno Vamos a seguir Esta mamona se esconde En mogollón de tiempo Yo no sé También quiero jugar así Había uno aquí a la vuelta Lo he visto antes ¿A qué me traba? Está por la izquierda Uy, casi me ve Ja, ja, ja ¿Y aquello rojo qué es? ¿Una cámara de seguridad O uno subido en la pared? Hombre, subido no creo que esté Vale Viene otro por la parte de atrás Que le he visto bajar Lo que pasa que No me da tiempo a ir ¿Y por qué esta no la ve? Está en el puto medio Yo no lo entiendo Bueno, voy a ir por aquí Estás a 40 metros Hay uno al fondo ahí No, pero está Está de la vuelta Igual si voy así despacio ¿Por aquí qué hay? ¿Entro a la cocina? Sí, creo que sí Aquí me cargué al que había, ¿no? Sí Vale ¿Qué pasa? Que hay uno ahí a la derecha Mira qué movidas, ¿no? Tenían aquí en los años 80 Es un bufet Sí, pero no lo veo Porque tengo que ir agachada Ahí está Toma ¡Eh! Un huevillos Mira, hay otro aquí Hola Bueno, pues voy a dar la vuelta Voy a esperar un poco A que se me cargue lo mío Mira esta cerda Cómo va Mira, toda la pantalla así Así también juego yo ¿No te digo? Vale Creo que me da tiempo Aunque tenga poco Ay, mierda Tengo que irme ¿Por qué? Porque ahí al fondo Hay un comandante Y esos son los que dan la alarma ¿No? No lo sé O la dan la alarma cualquiera Eh... No sé, estos ¿Qué tienen? No hay radiotelevisión En la oreja Toma En el culo Vale Yo creo que ya me puedo levantar, ¿no? ¿No? ¿Eso? Ah Esa es tu hermana Hay uno Uno a la izquierda ¿Dónde? Ahí, ¿lo ves? Ah, sí, ya lo vi Bueno, pues aquí jugando El modo historia Hachazos en el culo Ah, mientras se la rascaba ¿Lo has visto? ¿Qué tal? Se le había enganchado un pelillo En el calzoncillo ¿Qué cerda eres? Qué bueno Se estaba rascando de mi trasera Y le pego un hachazo Bueno, pues... A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Un ascensor o qué es esto? Salto potenciado De nuevo, mientras estás en el aire Para dar un salto potenciado Traje potenciador Tac, tac, ping, ping Bueno, vamos a ver ¿Dónde tengo que saltar? Por ahí Por ahí flechas, ¿no? A ver Mira por a los lados Ahí a lo mejor Que hay como barretas Para agarrarte ¿Será aquí? Eh, pero ahí abajo Me he dejado cosas, ¿no? ¿Qué te has dejado? Armadura completa Ah, vale Bueno, pues a ver Creo que tengo que ir De plataforma en plataforma ¿No? No lo sé Sí, pero a ver Sí, ¿no? Sí Sí, parece que sí Vale A ver si sube la lenta de mi hermana Ya la tienes ahí contigo Cuando ha subido Perdón Vale, creo que hay dos caminos Pero que nos llevan a la misma sala Entonces, pues bueno Yo voy tirando por aquí Creo que el otro camino También da a la misma sala Creo que están hablando Vale, de momento veo uno Voy despacio Para que no me trabe Lanzamiento de hachas Y cuchillos Anda RS para lanzar armas Cuerpo a cuerpo Que sería apretando Al joystick Chin, chin ¿Lo tengo ahí a tiro? Sí ¿Sí? ¿No? No ¿Y este? Si aprietas este No, a ver Espera Ah, que las tenías que coger Ah, vale, vale, vale Que no se había cogido Vale, vale ¿No? ¿Cuánto el culo? Pero si le apunta la nuca ¿Por qué? Ay, que hay otro ahí Pues no pasa nada ¿Está en alerta? ¿Dónde? ¿Dónde me ha ido? Se me pasa la mierda Toma, hombre ¿Qué haces ahí agachada? Venga, hombre Ah, mira Más cuchillos Ahí, chachis Bueno Entonces, ¿qué tenía que hacer? Explorar esto, ¿no? Tienes que ir como Para arriba Que es donde está el Por ahí Pero para arriba Está Está por arriba ¿Cómo subimos ahí? Ah Ah, ya me lo muestra ella Ella flotando Ella flotando Yo también flotó Mira ¡Ja! Pero como para seguirla Toda la partida Menuda lenta Vale Tengo que ir saltando Por las plataformas ¿Cómo lo llevas, Jess? No te lo voy a contar ¿Por qué me vas a poner A cajar alguna vez? No No animales ¿Por aquí? No ¿Ha desaparecido tu hermana? Ah, ahí viene Es que es muy lenta Ojo, es más lenta Que el caballo lo malo Eh, a ver Por aquí no hay salida ¿No? Me he perdido Igual es para el otro lado No sé ¿Para la izquierda? Por aquí no Por aquí hemos venido A ver Déjame que mire Vale Es que hay que subir Ahí Donde todo el puntero Sí Es donde tenemos que ir Pero Pero creo que hay plataforma Más para adelante A ver, mira Mira hacia donde Desde donde has venido ¿Por aquí? No Hay una plataforma ahí Pero, ah, claro Es que de ahí vienes Claro No hay una plataforma De aquí venga No sé No, no tengo miedo Que no se puede ir Certa Vamos a ver Eh Ah, puedo ir por las tuberías Ah Pues será por aquí, ¿no? Ok Por ahí igual no pasas O sí Sí Pues no sé Yo estoy pasando un poco aquí Ah 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 La Ya, ya Jolín ¿Qué es esto? Munición no identificada Eso es que no he recogido Algún arma Que me han dado Bueno, bueno Qué saltos Eh, a ver Vuelvo a empezar Por aquí no puedo Es que camino por aquí Me caigo Menuda mierda Salto A ver otra A ver la tubería Vale No, espera Que viene otra vez Esta por aquí No, yo creo que no Y eso Es como un metro flotante A ver si tengo que subir hasta allí Pero la pregunta es ¿Cómo? No lo sé Vale Voy a seguir otra de las plataformas Seguramente que haya alguna movida Que nos hayamos saltado Teta Está tan atentable los ojos Ahí arriba ¿Aquí? Sí Muy bien Teta Muy bien A ver ¿Por ahí adelante? Por aquí hay una plataforma Yo creo que sí, ¿no? Porque Yo creo que Igual sí Porque ahí podría llegar a saltar Teta Yo creo que no Me voy por la plataforma, ¿no? Probemos A ver Aunque creo que pone todavía Un poco más para arriba, ¿eh? Pues sí Esta no va a ser Vale Pues igual es El número 9 ¿Lo intento? ¿Lo intento? Bueno, a ver Si no me pingo ¡Ah! No me piñé ¿Ah no? ¿Dónde estoy? ¿Es otra realidad paralela? ¿Estaba aquí antes? Sí ¿Y por dónde he saltado? ¿Qué me has dicho tú? ¿Salza? Ahí, ahí Ahí arriba Vale Vale Bien, vale Voy a ir cogiendo ahí Un poco de carrerilla Me encantan estos mini ordenadores Seguro que concedemos al diario Para ver las misiones Y demás Vale Vamos a ver qué nos pone Registra la nave en búsqueda de Wilker Winkler Rescata a Marriane Ir al hospital Bum, bum, bum Que yo creo que estamos en esta, ¿no? Sí Vale Bueno, pues Habrá que seguir subiendo A ver Si él Te pone Te marca más Más arriba Te marca A ver Yo creo que es por aquí Sí Sí, sí es ahí Jolín ¿Cómo ha subido esta marrana? Quizás según Sí, a lo mejor Sí Vale Bueno, como podéis ver Lo de los altos No lo controlo muy bien Lo mío no es el escape Y, pues, quedará La plataforma esa Ahí ¿Cómo se ha activado la linterna? Flecha arriba Eh, no Creo que tiro la moneda o algo No, le has hecho el gesto Ah, vale Vale La flecha de la derecha Vale Ah, mira, aquí Munición Armadura completa Por aquí No Por el otro lado Vale, ya lo marca más cerca del mapa Tenemos munición Tenemos armadura Se ha puesto invisible Ah Pero bueno Ah, ¿qué me ha pasado? Ay, ay, ay ¿Qué ha pasado? Cambia el arma Me ha pillado ir de sopetón Menos mal Me ha dado la linterna Hombre, esto me pasa por ir sin linterna Linterna, ¿ves? ¿No te digo? Vale Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? Se pone que tienes Siete habilidades disponibles Del personaje ¿En dónde? Que imagino Será mi personaje Aquí Inteligencia Músculo Poder Inteligencia Pues tengo muy poca Nivel 10 Costo un euro Ah, igual aquí lo puedo mejorar Ay, mira Obtienes Sí, igual sí, ¿no? Puedes aprender Esta habilidad Ah, sí, mira, esta habilidad Vale, perfecto Pues sí, porque tenemos algunas monedas Sí Pues vamos a darle unas cuantas Aquí Coleccionista de munición Te desplazas rápido Y lateralmente Al moverte hacia un lado Y pulsar LS Vale Esto sea para esquivar Ah, no se puede aprender esta habilidad Eh, vale Músculo No se puede aprender Esta, ¿por qué no me deja? Esta no me deja Ah, porque no te quedarán monedas disponibles quizá Pero si tengo ahí 601, ¿no? Ah, pero igual has gastado Igual has gastado Ah, no son las otras Claro Que son las de la derecha Vale, vale Bueno, eso es Bueno, continuamos Aquí con la linterna De ahí hemos venido Y para aquí Está todo muy oscuro Si apago la linterna No me fastidio porque no veo nada Vale, ya de carajo Tenemos que ir A esa plataforma Habrá que saltar Digo yo que sí Porque no parece que haya nada más, ¿no? No se ve un carajo Buf Yo me voy a perder por aquí Coge carrerilla No, espera Porque por aquí también se puede bajar Y vamos aquí a esta puerta Que no hacemos nada Pero está muy bien haber saltado ¿Qué te parece, teta? Eso, que es como una puerta También Tampoco Me pone que no disponible Uf, yo no veo nada Espera, espera, espera ¿Dónde estoy? Teta, no veo la plataforma Socorro Ah, que me he perdido Me he desorientado Mira A ver Abajo Espera, que no mira al suelo Sí, pero si me caigo ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Y la plataforma ¿Dónde he venido? ¿Dónde está, teta? No lo sé ¿Es esa? Teta, no puedo girar Me voy a caer No sé ni dónde estoy posada Teta Estás en intermedias de tuberías Salta Intenta salir de ahí No disponible Creo que ahí estaba mirando Para la puerta Sí Esa es la puerta Así que date la vuelta Vale Esta es la puerta Vale Ya me he encontrado Vale Creo que es por ahí Estás como entre unas tuberías Ahí estás Menos mal Me caigo Vale, pues Igual he saltado Y no tenía que haber saltado Para aquí abajo Teta Igual Yo creo que la he liado Teta A ver Intenta subirte a la caja Que tienes ahí al lado A tu izquierda Esa cajita Y Mira a ver Si puedes subir Para mi lado Yo creo que Pues vas a tener que ir para allá ¿Para dónde voy? A ver Eso Pero Ah, si me dejo caer Mira, hay aquí una plataforma Yo me dejo caer Que sea lo que Dios quiera Voy a poner una linterna Vale Es esta Joder Qué susto me da Vale Pues No sé si hemos venido por aquí Ah, yo creo que no Que no Que esto no Esto no hemos visto Teta No Esto no hemos visto Y yo creo que Viene más por ahí Y por aquí no hay más movidas ¿Eh? ¿No teta? No tiene pinta de que haya nada más Eh, esto que es una caja 50 monedas de plata Sí Pues nada Para abajo Venga, vámonos Vale, para aquí cuidado Joder, se está echando la peta Vale Vale, punto de control Eso es que ha guardado la partida Hemos pasado una fase Y supongo que Y supongo que Por aquí habrá más malos ¿Qué te parece, Pish? Que lo dejemos por aquí Por hoy Venga, pues sí Hacemos otro capítulo Hoy O más tarde O mañana De momento lo dejamos aquí Seguimos desde el Desde el punto de control Y seguimos para adelante Vale, perfecto A por todos ellos Y sus ojetes Ja, ja, ja Hachazos en el ojete Did they be east? Did they be east? Did they be east? ¿Qué te parece, Pish? ¿Qué te parece, Pish? ¿Qué te parece, Pish? ¿Qué te parece, Pish? ¿Qué te parece, Pish?